¿Puedo sacarlo o no? Si, por el dueño, por el dueño, por el dueño. Si, 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 si. No sé qué hacer, no sé qué hacer. ¿Puedo parar la rueda? ¿Qué pajero que sos, boludo? Shh, shh. ¿Vos toca la pongo? ¿Tú estás guantando, tío? ¿A vos tu baleta me saco? Ah, ahora sí, que vos sos un pelotudo, boludo. Yo voy a hacer la última nota, yo salí, mmm, porque queda medio desprevijo. ¿Vamos? Si, en esa que nos casemos todos, sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Las líneas del suéter, me cuentan una historia de él. Y empiezo a creer, que el ruido del vagón, es una parte más. El ruido del vagón, es una parte más. El ruido del vagón, es un pelotudo, y a tu montesas. No, 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 no. No, 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 no. Y a pesar de que se hizo para mí Me cuenta una mentira Y a pesar de que se hizo para mí Y a pesar de que se hizo para mí